Sindicalistas ven positivo los resultados de negociación del salario mínimo del 10% que fue aprobado este jueves y que entrará en vigencia a partir de marzo. Quienes esperan que con dicho aumento no haya especulación en los precios de la canasta básica. Sé que va a haber incremento también los especuladores con la canasta básica y el gobierno va a mantener también la política de subsidio a los precios del combustible y creo que eso va a seguir paliando que los precios no se disparen pues ya hemos dicho nosotros el gobierno que este 10% pues entre lo posible lo aceptamos verdad pero que también hayan políticas de defensa de los productos de la canasta básica. Sin embargo agregaron que ese 10% no es suficiente comparado a los altos costos de la cesta familiar. Este ajuste aunque no es lo ideal no es lo deseable ya lo explica Pedro en los distintos factores que están incidiendo pero es la realidad en la cual estamos viviendo y debemos de recordar que nuestra economía es dependiente y nosotros somos un eslabón en el contexto internacional donde hay crisis mundial. Crisis mundial crisis energética crisis climática crisis climática entonces todo eso es lo que son los factores que debemos de entender pero al final de cuentas tenemos un acuerdo hay consenso y es con lo que tenemos que sortearnos la vida durante este año para bien por lo menos un paliativo para poder enfrentar la carestía de la vida que existe actualmente. Entendemos estamos claros no es suficiente pero por lo menos es decir popularmente nosotros es un pelo de gato para ayudarnos a soportar un poco más. Noticias 12 Darlen Tellez Noticans Noticias 13 Noticias 13